¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues creo que es claro que es la ofensiva, la inoperancia de la ofensiva es de alarmarse, la defensa sostuvo el juego, lo tuvo ahí todo el tiempo, tuvieron no sé cuántas ocasiones a Wilson 3 y afuera, 3 y afuera, 3 y afuera, a Wilson y a la ofensiva de los Broncos que también no ofrecieron muchas cosas. Creo que como ya lo dije eran un espejo ambos equipos, estaban jugando un reflejo el uno del otro con grandes defensivas, con ofensivas inoperantes, pero lo de San Francisco pues sí que es lo que nos concierne pues fue realmente una cosa lamentable. Se corre solamente 19 ocasiones, solamente se produjeron 88 yardas, de esas 88 restenle la escapada de Wilson de 37 yardas me parece que fue. Realmente los 49 en 18 carreos solamente produjeron, ¿qué les gusta? 40 yardas. Es una cosa inaceptable para un equipo que se basa total y completamente en el ataque terrestre, el ataque de Shanahan es por tierra, se queda sin corredores y se queda sin ideas en nuestro head coach. Vamos a ir analizando punto por punto y empezamos con el más ríspido y el más incómodo ya creo que para todos, el coreback el señor Jimmy Garopolo, que nos presenta una versión totalmente lamentable. Él en conferencia de prensa dice que no se quiere justificar, pero dice que está fuera de ritmo, que no entrenar todo el offseason, no estar en los training camps con el equipo, le está costando trabajo agarrar ese ritmo con la ofensiva. Tiene un punto válido y respetable, pero no lo tomo yo como algo, como una excusa en la cual se pueda ocultar un mariscal de campo de la NFL, toda vez que ha sido el titular de este equipo, de esta ofensiva durante los últimos cuatro años. Tampoco es como que no conozca a nadie, no es como Wilson que está llegando completamente a una ofensiva diferente, con jugadores diferentes, con un coach diferente. Garopolo ya se la sabe, puedes dar fuera de forma, eso sí, se lo compro y eso es culpa de la directiva que nunca creo que tuvieron un plan B para Trey Lance. Jamás tuvieron un plan B para el señor Trey Lance, pensaron que Trey Lance iba a ser inmortal, que nadie lo iba a lastimar nunca, lo expusieron demasiado. Yo sigo sosteniendo eso, habrá quien me sigue diciendo que no, pero yo sigo pensando que lo expusieron de una manera muy estúpida al señor Trey Lance y pues la prueba más irrefutable es que está lastimado nuestro, el que iba a ser nuestro coreback titular. Al final ya casi pues empezando la temporada se firma Garopolo y ya se le permite practicar con el equipo y puede ser que esté fuera de forma, esa sí se la compro. Lo de que tiene que agarrar ritmo no lo sé, es un jugador profesional que no está empezando, lleva ya muchos años jugando en la NFL, lleva ya casi cinco años con los Niners y no puede ser que salga con que está fuera de ritmo. Bueno, que pues no ritmo con la ofensiva, creo que ritmo él lanzando unas pedradas horribles y pues de no entendérselo de Jimmy Garopolo, ¿no? Pero es el Jimmy que todos conocemos y pues sabemos que no le podemos pedir más a este coreback en los 40 años de San Francisco. De repente te da juegos decentes como el de Seattle, un buen juego y de repente te da este tipo de cosas que no tienen ninguna justificación para mí, ¿no? Pero bueno, mal el coreback, muy muy mala actuación. La línea ofensiva, otra cosa lamentable, ¿no? Todo el tiempo le estuvieron pegando a Garopolo, todo el tiempo le estuvieron llegando McClinch y sigue haciendo agua. Esta vez Spencer Burford no jugó muy bien y fue de los jugadores peores rankeados del partido según Pro Football Focus. Brendel ahí ese fumble, sí Garopolo, pero también Brendel. Un centro primero entregas el balón y luego haces su trabajo, el señor lo embarró en sus nalgas. Garopolo sacó antes las manos y un balón perdido en una posición, en una ofensiva que estaba funcionando bien, ¿no? Por ahí Garopolo también pierde a Divo Samuel solo en la zona de anotación. Horrible, ¿no? Puede ser generado de la presión que le estuvieron metiendo a coreback. Y es que Denver pues aplicó la vieja confiable con los Niners, ¿no? Deténles el ataque terrestre. Y ponle el juego en el brazo a Jimmy Garopolo y pues ahí están los resultados, ¿no? George Kittle desaparecido, ¿no? Si hubiera seguido lastimado hubiera sido exactamente lo mismo. Cuatro atrapadas para 28 yardas me parece. Tampoco nada del otro mundo. Brandon Ayuk fue el mejor y pues apenas tuvo creo que cuatro recepciones o tres también. Divo Samuel por ahí dos. Entonces, pues no, el ataque aéreo tampoco funcionó. En general el equipo no funcionó, ¿no? Garopolo se va con mejores números que Wilson salvo la intercepción. Más yardas, una anotación igual que Wilson se fue sin anotaciones, ¿ya? Tampoco es como que Wilson haya hecho muchas cosas. Pero movió a la ofensiva cuando la tenía que mover. Yo cuando platiqué en la semana con los carnales de Broncos Latino les decía eso. Para que los 49 puedan aspirar a ganarle a Denver tienen que correr el balón. Tienen que tener mejor posesión del ovoide. Y que no se nos canse nuestra defensa porque se va a desfondar. Y parece que lo estaba yo viendo lo que iba a pasar, ¿no? La defensa estoica, la defensa heroica. Estuvo ahí todo el tiempo deteniendo a Denver, deteniendo a Denver, deteniendo a Denver. Tres y afuera, tres y afuera, tres y afuera. Pero pues se cansaron y se desfondaron, ¿no? Entonces la línea ofensiva regresando a la revisión que estamos haciendo uno por uno, unidad por unidad. Malita, luego se lo lastima a Trent Williams, nuestro mejor liniero. Y el lado ciego quedó desprotegido. Entró Jalen Moore y lo hicieron pedazos. Tuvo que entrar Colton McEvitts para más o menos hacer la chamba, ¿no? Entonces nuestra línea ofensiva que era un tema que yo hablé y se habló mucho durante el offseason. Pues le sigue valiendo tres pepinos a la directiva de los Niners, ¿no? Estamos prácticamente desnudos y yo no quiero justificar a Garoppolo, ¿no? Por eso empecé diciendo que jugó basura. Pero a quién ponemos, al que pongamos con esta línea va a estar complicado y más si no podemos mover el balón por tierra. Los corredores Jeff Wilson pues hace lo que puede con la línea que hay. Y ahorita entramos con Shanahan, que es un punto bien importante ahí. Este, pues no, no genera el ataque terrestre. Por consiguiente, pues no genera el ataque aéreo, ¿no? Es como la secuencita en la ofensiva de San Francisco. San Francisco no corre el balón, se acabó. Y corrió 19 veces el balón San Francisco. Cuando contrasearon, creo que fueron por ahí de 30, ¿no? Entonces también la constante con Shanahan es que cuando deja de correr el balón, el equipo se cae. Y entiendo que Denver trae una gran defensa y que nos detuvo y que nos contuvo. Pero tenías que seguirlo intentando y se olvidó ver. Toda vez que ibas ganando el partido y que tenías que controlar el reloj, Shanahan de repente lo mismo. Pero bueno, así vía la ofensiva, ¿no? Rescatables Juszczyk, Divo, Eijuk y creo que nada más, ¿no? Wilson más o menos. Pero lo demás no funcionó. No funciona la línea, no funciona Garópolo. Y pues nos vamos a tener que estar fletando a este Jimmy Garópolo durante lo que reste de la temporada. Si no, es que me lo truenan antes de tiempo. Yo espero que no pase eso, pero podría pasar. A la defensa, pues, ¿qué les puedo decir, no? Todo realmente aplaudible. La verdad es que la frontal, los backers rifándose la frontal bien. Yabón Kinlow, ya me cansé de Yabón Kinlow. Y perdón que lo diga, yo sé que hay muchos que no quieren que le siga tirando a Yabón Kinlow. Pero era ridículo cómo lo movían, cómo lo hacían a un lado y por ahí pasaban los corredores de Denver. Y no lo digo yo, es el lineero defensivo peor rankeado de los 49 en tres semanas. Y ayer fue el peor rankeado también. Cuarenta y tantos puntos. Yabón Kinlow está resultando un fraude, un bust. Que no valía y sigo sosteniendo que no valió esa primera ronda que tuvimos hace tres añitos. No sirve Yabón Kinlow y ahora tenemos que ver cómo solucionamos eso, ¿no? Del otro lado DJ Jones haciendo lo que sabe hacer DJ Jones y lo dejamos ir, ¿no? Kagan Williams igual, que tiene mucho que ver en la última intercepción. Nuestro slot, nuestro ex-slot, cornerback. Ahí está los resultados y también se dejó ir. Entiendo las lanas, entiendo todo esto. Pero es una administración que no ha calculado riesgos y no ha previsto ciertas cosas desde mi punto de vista. Atrás bien, Ufanga hizo cosas buenas. Sin embargo, también no estuvo muy bien rankeado. No estuvo muy bien calificado en el partido en general. Pero hizo sus cosas buenas, ¿no? Fred Warner muy bien. Nick Bosa es el mejor. Digo, ya no es sorpresa saber que Nick Bosa es el mejor defensivo de los Niners el día de ayer. Y semana tras semana lo sigue siendo. Y en general, con todo y sus fallas y sus broncas. Charvarious Ward por ahí salvó un par de pases. Por ahí se lo comieron también algunos. Pero insisto, creo que ya fue consecuencia de estar tanto tiempo dentro del campo. En un estadio o en un campo como el de Denver. Con tanta altura en la que se juega. Creo que era de esperarse que no hubiera... Que la defensa tenía que doblarse. Y Wilson hizo lo que siempre nos hace. Ya se sabe lo que hace Wilson. Tiene años haciéndonos lo mismo. Y vayas a repasar los juegos contra Seattle. El año pasado simplemente nos aplicó la misma. En el momento crucial, el señor rompe jugadas. Alarga, tira pases. Corre, sale por piernas. Y no sé por qué demonios nunca le ponen un espía al señor Russell Wilson. Siempre lo dejan hacer lo que quieran. Y se siguen casando con la misma de cargarle con cuatro. Yo sé que Wilson no es Murray. Yo sé que Wilson con cargas sí te puede hacer daño. Sí te puede clavar un pase peligroso. Pero al menos ponle un espía a ese señor. Ahí tienes a Ofanga. Ahí tienes a Lennoyer. Hasta el mismo Fred Warner. Porque sabías que él era el que iba a intentar sacarte el juego con las piernas. Y así lo hizo. Y nos mataron. Y pues bueno. El safety de Jimmy Garopolo. El fombo. La intercepción. Los errores los cometimos nosotros. Que también es algo que hablaba con la gente de Denver Latino. El equipo que cometiera más errores es el que iba a dar las nachas. Y fueron los 49. Desafortunadamente para nosotros. Un juego malo. Que incluso si lo hubiéramos ganado. Tampoco había mucho que celebrar. Los broncos no lo celebran. Los broncos están preocupados. Tenían muchísimas más expectativas de este equipo. Con la llegada de Russell Wilson. Salieron ganando y salieron abucheados por el público. Y ya van dos semanas que les pasa eso a los broncos. Entonces la gente no está contenta con eso. Y insisto. San Francisco inclusive si hubiéramos ganado 10-5 como iba el juego. Yo no hubiera quedado satisfecho. Y si hubiera habido muchas cosas de que preocuparnos el domingo pasado. A veces las victorias matizan ciertas cosas. Pero en esta ocasión no lo iba a lograr. Ni la victoria. Porque fue un pésimo funcionamiento ofensivo. Y aquí viene la pregunta que muchos nos estamos haciendo. Y ya de tiempo atrás. La temporada pasada llegó un punto en donde yo hice inclusive hasta uno especial. De Kyle Shanahan. En donde yo cuestionaba muchísimas cosas de Shanahan. Después nos cayó la boca a todos. ¿No? Él. Y no sé si él. Y ese es el punto. Y llegamos a la final de la nacional. Y entonces dijimos. No pues Shanahan sí. ¿Pero qué pasa? De repente nos estamos dando cuenta. Que Shanahan no tiene la visión. No tiene la humildad. Sigue queriendo creer que él puede con todo. Y a todas luces no. Se nos sigue nublando horrible. Miren. No es posible. Teníamos. Era tercera y no sé cuántos. De los broncos. ¿No? En sus primeros tres puntos. Y hubo un castigo. San Francisco los pudo haber echado más atrás para sacarlos de zona de gol de campo. Shanahan decidió declinar el pañuelo y les dejó la posición para sacar los primeros tres puntos. ¿Qué fueron diferencia al final? ¿Por qué no confiar en tu defensa si lo estaba haciendo bien? ¿Por qué no confiar en tu coordinador defensivo si lo estaba haciendo bien? Y le regalas tres puntos a Denver. ¿No? Va. El safety de Jimmy Garopolo. Miren. Sí. No puede ser que no tengas calculado el terreno de juego. No puede ser que no sepas. O sea. Eres NFL y no sabes que ya se te acabó el terreno de juego. O sea. Es una cosa ridícula la de Garopolo. Pero sí. Ya tenía dos linieros defensivos ahí encima. Y es que yo no sé a quién se le ocurre. Solo a Kyrie Shanahan se le ocurre mandar una bootleg ahí. En esa zona del campo. Una jugada de tan largo desarrollo. Con ese riesgo de que te podían hacer un safety. Y pues sucede. Yo no sé por qué no correr directo por el centro. Lo que intentas es salir y tener tantito espacio. A lo mejor te frenan y tienes que entregar el balón. Pero no les regalas dos puntos. Que también al final son diferencia. Pésima llamada de Shanahan. Pésima desarrollo de Garopolo. Y miren. Digo al final pues perdimos de todos modos. Pero al menos fueron dos. Porque si no se ha salido y tira se pasa. Eran siete. La intercepta de Ember y Anota. Entonces. Pues nos salvamos de alguna forma. Y todavía estábamos con la ventaja. Y lo mismo de Shanahan. Y es la constante. Y sigue siendo la constante. Y ya nos pasó con Chicago. Y ya nos pasó ahorita otra vez. No se pueden mantener ventajas. No se sabe cerrar juegos. Shanahan va arriba en un marcador. Y se nubla. Y lo que quiere es mantener la ventaja. E insisto. Shanahan juega a no perder. Pero no juega a ganar. Ese drive de la anotación de San Francisco. Una cosa matona. Una ofensiva monstruosa. Un pase ahí de 20 yardas con Ayuk. Otro pase también a Ayuk. Después ahí. También súper rápido. La corrida de Wilson de treinta y tantas yardas. Se hizo siete jugadas. Llega. Se anota con una genialidad ahí. Este pase cruzado. Divo estorbando al esquinero. Una genialidad. Y yo no entiendo por qué es la constante también con nuestro equipo. Se empiezan haciendo esos drives. Y después se desdibuja completamente la ofensiva. Ya lo he mencionado otras veces. Pareciera. Que se prepara solamente el primer drive. O el segundo drive del partido. Y después se desdibuja completamente Shanahan. Las defensas le ajustan. Y se sigue cazando con la suya. Y sigue siendo muy predecible su ataque. Y entonces ya se nos van acabando poco a poquito las ideas. Y esa es una cosa realmente lamentable. Y entonces la pregunta viene. ¿El genio es Shanahan? ¿O el genio era McDaniels? Porque la neta veamos lo que están haciendo los delfines. No sé si ya checaron a los delfines. Ya le partieron su mandarina a los patriotas. Ya le partieron su mandarina a los bills. Ya le partieron su mandarina a los cuervos. Y es una ofensiva que se ve que tiene ideas. Que se ve que tiene creatividad. Y que se ve que sabe cómo utilizar sus armas. McDaniels parecía ahí de adorno el año pasado. Pero a estas alturas pareciera que el verdadero genio era Mike McDaniel. Y no Kyle Shanahan. Miren. El coach de los broncos ha tenido también un inicio pésimo. Y se le ha criticado muchísimo por su play calling. O sus llamadas de jugadas. Pero ya tuvo la humildad. O no sé si él o la gerencia dijo. Te chingas. Y te vamos a poner un coordinador ofensivo. Y se trajo un coordinador ofensivo. Que ya le empezó a ayudar este domingo. Y pues de alguna forma mal o bien sacaron la victoria. Shanahan sigue pensando que él tiene que ser el héroe del equipo. Que él tiene que ser el que se lleve todos los reconocimientos. Todas las palmas. Y sigue primero sin confiar en sus corebacks. Y segundo sin querer tener el apoyo de alguien que le esté ayudando. Él ve las cosas en tiempo real. Por ahí alguien le va informando. Pero no tiene como tal un coordinador ofensivo. Que le esté ayudando a llamar las jugadas. Y eso lo nubla feo. Porque la peor de todo el partido. Para mí y para muchos. Creo que para todos es. ¿Cómo es posible que estás con dos minutos 11, 12 por ahí era? Casi en el medio campo. Primero y 10. Corre el maldito balón. Yo sé que a lo mejor sacas una yarda o no sacas nada. Porque no le estábamos corriendo mucho a Denver. Pero mueves tantito el balón. Dos, tres yarditas. Llegas a la pausa de los dos minutos. Y empiezas a obligar a Denver a quemar sus tiempos fuera. Y por ahí te intentas acercar lo más que se pueda. 10 yardas, 15 yardas. Era lo que se necesitaba. Si te la tienes que jugar en cuarta. Te la juegas porque te estás acabando el reloj. ¿No? No sé. No sé. Pero no lanzas. Sabiendo que Jimmy no estaba tirando bien. Que estaba lanzando las pedradas que estaba lanzando. Que le estaban llegando súper rápido. ¿Por qué demonios lanzas el balón? Kyle Shanahan. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no haces eso? Y ahí viene la consecuencia. Pase pésimamente lanzado de Garoppolo. Una gran cobertura de Keegan Williams. El balón sale al aire. Y pues bueno. El backer está ahí. Se la lleva. Y nos matan los broncos de Denver. Todavía se tiene un último drive. Y también se desdibuja. Me recordó la final de la nacional de los Rams. Ahí capturan a Garoppolo. Se está acabando el tiempo. Le alcanza a tirar el pase a Jeff Wilson. Y Jeff Wilson jamás. Ve que viene el defensivo atrás de los broncos. Fumble. Se acabó el partido. Las tragedias que siempre nos pasan con este equipo en los últimos años. Y empieza a cansar. Creo que nos empieza a cansar como equipo. No vamos a pedir la cabeza de nadie. Yo todavía no quiero pedir la cabeza de nadie. Porque nos van a pelar. La neta. Y no es tiempo. El año pasado también ya nos quedó de manifiesto. Que el equipo puede levantar. Que puede voltear las cosas. Que si empiezan a funcionar. Las piezas se puede hacer mejor el trabajo. Pero el riesgo aquí. O lo que yo veo que puede empezar a pasar. Es que Shanahan empieza a perder al equipo. A los jugadores. De repente los rostros de los jugadores. Ya no eran de felicidad. Sino eran de mucha frustración. Me parece que se están cansando. De que esto no camina para ningún lado. La defensa se rompe el queso adentro. Y la ofensiva sigue sin hacer nada. Y nuestro head coach. Pues es en lo que se especializa. En la ofensiva. Y la ofensiva no produce. No se tiene plan B. No se tiene idea de lo que se puede hacer. O lo que se tiene que hacer. Y me parece que estamos cayendo ya en un bucle. En el que siempre está pasando lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo con el señor Kyle Shanahan y compañía. No lo quiero hacer culpable de todo. Al final él no lanza el balón. Él no bloquea. Pero todo esto se tenía que haber previsto en el offseason. Lo de Seahawks. Sabíamos todos. Sabíamos todos de alguna forma que era un espejismo. Los Seahawks no traen nada. Denver pues era un rival un poquito más difícil. Y pues con ese poquito más nos ganó por un puntito. Y siguen los Rams. Y aunque los Rams son últimamente nuestros clientes en temporada regular. Neta que con esta línea ofensiva yo no sé. No estoy tan seguro que les podamos dar ganar. No dar batalla tal vez sí. Pero ganar con esta línea ofensiva no lo sé. Los Rams tampoco han estado muy finos. Sí le ganan a los Cardenales. Pero no se han visto como el equipazo que fue tal vez el año pasado. Puede ser otro juego cerrado. Pero al final si Shanahan sigue sin saber cómo cerrar una victoria. Vamos a seguir pasando por estos amargos momentos. Y creo que nos podemos empezar a cansar antes de tiempo. Yo sí terminé frustrado. Igual que muchos ayer que nos leíamos en la plática postgame. Y toda la noche le estuve dando vueltas. Me puse a ver la repetición. La neta es que fue un juego muy aburrido. Ya quitando la adrenalina del momento. Me senté a verlo otra vez. Y fue un juego muy muy aburrido. Sí old school. Sí mucha defensa. Sí tratar de correr el balón. Mucho ahí trabado, sucio el juego. Pero al final un juego que no caminó para ningún lado. Las defensas hicieron lo suyo. El que cometió los errores perdió. Y los errores los cometió San Francisco. Entonces, pues bueno, se tiene que trabajar muchísimas, muchísimas cosas esta semana. Preocupante el tema de la línea ofensiva. De Garópolo ya, ¿qué más podemos decir? ¿Ya qué más nos podemos quejar? Si ya sabemos cómo es Garópolo. Pero es lo que hay y nos vamos a tener que aguantar con lo que nos pueda dar o lo que no nos pueda dar Jimmy Garópolo. Pero si la línea ofensiva no le ayuda, no nada más protegiéndolo, que a todas luces no hay manera de proteger a Garópolo. Si no se puede establecer un ataque terrestre sólido, la ofensiva de San Francisco va a estar perdida durante todo el año. Y yo no sé cuál sea el plan B. Yo no creo que sea Brook Burdi. Yo sé que muchos ya en la desesperación y en este sentido de urgencia ya quieren ver al que sea. Ya hasta Kaepernick lo quieren traer de regreso. Pero pues no, va a sonar mal. Pero en este momento, y no digo que en la NFL no haya mejores correos, claro, pero no nos los podemos traer. Pero en este momento la mejor opción que tenemos, nos guste o no, se llama Jimmy Garópolo. Porque no hay otro. Pero Brook Burdi, o sea, si Lance con un año de preparación todavía no pudo realmente mostrar nada en el playbook, Brook Burdi lleva meses, lleva un par de meses en el equipo y poder desarrollar todo el playbook de Shanahan no es cosa sencilla. Más allá de sus habilidades o lo que pueda hacer él, desarrollar el playbook de Shanahan no va a ser sencillo. Y si Shanahan mete a Burdi, lo va a meter a entregarle el balón a los corredores. Porque como es Shanahan y el miedo que tiene de que sus corebacks cometan errores y sean interceptados, pues tampoco lo va a soltar. Entonces ahorita la mejor opción es Garópolo. Esperemos que agarre ese ritmo que dice que le falta en esta semana, ¿no? Porque si no, no sé qué va a pasar. Entonces, pues, como dice el meme de Wolverine, como extraño a Mike McDaniel, la neta. Yo veo a los delfines y me da una envidia porque así eran los 49 desde el 2019 y ahorita no tenemos ni pies ni cabeza. Miren, McDaniel llega a Miami a levantar a los Dolphins. Salah lo está haciendo mejor con los Jets. Están empezando a mejorar. La Fleur que se fue a Green Bay lo está haciendo bien. Todos sus chavos, toda su escuela. McBey ya fue campeón. Shanahan sigue sin poder dar un paso más adelante. Yo a veces ya lo veo hasta desmotivado. Lo veo como ya frustrado. No le veo esas ganas de pelear. Yo ya lo veo como rendido a veces ya en el partido. No sé qué me está proyectando Kyle Shanahan. Y veremos hasta dónde puede llegar este año. Y hasta dónde va a llegar su proceso, ¿no? Pues este proceso llamado Shanahan-Lynch. Veremos hasta dónde puede topar. Pero bueno, hasta ahí la dejamos, señores. Ni modo, a vivir con esto esta semana. Semana 3. Viene la 4. Ganarle a Rams es volvernos a meter en la pelea. Porque sería ganar dos divisionales. Nos volveríamos a poner en primer lugar de la división. Perder es empezar a cavar un hoyo. En el que ya nos hemos metido muchas veces. Y la neta sabemos que no está nada bonito. Ponernos un ganado y tres perdidos. Sería una cosa ya muy lamentable para los Niners. En fin. Redes sociales. Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok, Canal 49 Oficial. Twitch, Canal 49. Yo creo que nos vemos este miércoles en Twitch. Ya les avisaré. Yo creo que será mediodía, ¿no? Por ahí les aviso. Pero voy a estar el miércoles en Twitch. ¿Qué más? Se viene el sorteo. Ya saben que está el botoncito de unirse. Para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en la rifa del boleto. Para el juego de los Niners en México. Más allá de si vamos bien, vamos mal. Ver a los Niners en México. Es una cosa que yo sí voy a disfrutar. El casco. Réplica de casco. Y la bandera de fiel a México. También vamos a rifar para la semana del juego. Y va a seguir habiendo regalos esta semana. O estos meses todavía. Toda la temporada. En Canal 49. También el botoncito de gracias. Ahí está el corazoncito. Apoyen a Canal 49. Para seguir haciendo este contenido. Poder seguírselos llevando semana tras semana. Y pues bueno. Me despido señores. Les mando un gran abrazote a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves en Canal 49. El miércoles en Twitch. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!